Cómo soportar, verte en un papel, hacerme a la idea que no es algo virtual Que un beso sentir, no lo puedo decir, que estando tan lejos es propicio mentir Y cómo expresar una realidad, sin vernos cara a cara, con sinceridad, con sinceridad No quiero fotografías, que solo suman kilómetros No hay magia que nos ponga frente a frente, amor, amor platónico No quiero fotografías, que solo suman kilómetros Y no hay poder que me ponga junto a ti, esto resulta irónico Cómo valorar, cómo sopesar, y darme cuenta que lo nuestro es algo especial No basta soñar, y cómo creer, el mar es tan grande que no puedo saltar Que lloraste por mí, no sé si fue así, me sobran razones de no querer comprender De no querer comprender No quiero fotografías, que solo suman kilómetros No hay magia que nos ponga frente a frente, amor, amor platónico No quiero fotografías, que solo suman kilómetros Y no hay poder que me ponga junto a ti, esto resulta irónico Papel y la tinta Aguantan todo ¿Aló? Pero suéltelo, mija Hace mucho me estabas llamando Eh, Ave María, mamacita, me haces una falta ¿Por qué se fue tan lejos? ¿Qué le chocó? Ay, a mi nada, pero mi amor, usted sabe que un añito se pasa volando Y si me quiere tanto, pues me espera ¿Y si está juicioso? ¿Juicioso? Ya está el perro, me está mirando raro Aquí estoy arriendo mulas y tragando saliva, mija Ay, tú sabes que te amo, mi amor Tú sabes que me hace mucha falta Mi amorcito, ¿y si has visto mi foto en el internet? Ave María, ¿y eso pa' qué, mija? Ay, mi amor, le das doble clí al ratón y pues ahí me ves Mamita, me va a poner a coger el ratón desde por acá No, 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 mamita, así no se vale El papel y la tinta aguantan todo 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 Gracias por ver el video